Ok, ahora vamos, ya que tenemos establecido nuestro click bajo y melodía, vamos a trabajar con nuestros drums. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle clap, vamos a trabajarlo. Claps. Ok. A ver. Vamos a... Seleccionar de nuestra carpeta Claps. El típico clap de Alien Filler. Vamos a dejarle unos menos 12. Vamos a trabajar solamente el kick y el clap. Es uno no, uno sí. Así, sucesivamente. Y quitarle esto. Vamos a dejarle esto sí. Ok. Y esto, ahí tenemos nuestro kick y clap. Vamos a trabajar los... Los dos juntos. Vamos a quitarle algunas frecuencias. Vamos a dejarlo como a 1200. Sería como de 16 decibeles el corte. Vamos a dejarle unos 1200. Vamos a dejarlo a 900. Vamos a empezar de ahí. Está excelente. Vamos a subirle un poquito de frecuencias aquí. Vamos a ver el redoble del clap. Vamos a hacerle un fade out. Un poquito. Un poquito. Vamos a dejarle algo así. Está bien. Venga. A este le vamos a bajar un poquito de volumen. Unos... Un 12 decibeles. Unos... 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 Vamos a poner todo junto. Unos... A ver, creo que esto lo vamos a quitar Para que no se escuche tan repetitivo Ese redoble de clave Oh fuck Vamos a dejarlo a 500 de clave Vamos con los open hats Vamos a ver el color azul Este se me pasó, dejarlo azul Ok Azul Open hat Esta carpeta Vamos a escoger el open hat Aquí esta Ok Vamos a aplicar esto Vamos a dejarlo unos menos 9 Vamos a empezar desde ahí Vamos a empezar Vamos a empezar sacarlo a unos 500 y subir un poquito de frecuencia a unos 3 decibeles, no hay que abusar mucho unos 3 decibeles vamos a consolidar todo esto vamos a aplicarlo y ahí está vamos a aplicarlo excelente, vamos ahora con los close hats close hats close hats vamos a dejarle a unos menos 10 vamos a trabajar nada más toda la línea de droves vamos a seleccionar nuestra carpeta de close hats y lo vamos a arrastrar aquí no 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 vamos a dejar a unos menos menos 13 porque así es un sonido muy fuerte entonces vamos a dar doble clic aquí para elegir una pista midi vamos a hacer algo muy interesante delinear todo esto eliminamos el impulso y vamos a seleccionar un silent vamos a agregarlo en initPreset vamos a seleccionar la onda de noise un poquito aquí al release seleccionar un ecualizador o sea de 16 decibeles y vamos a ponerle unos 8.000 no, unos 3.000 vamos a empezar desde ahí vamos a hacer esto ok está excelente ese efecto perdón vamos a ponerle un compresor vamos a darle un radio de unos 5 un ataque completo y un release que pues tenga una salida muy tardada vamos a reducir el threshold y vamos a ver cómo está funcionando esto excelente vamos a un sidechain vamos a dejar en medio perfecto ya que tenemos esta configuración nos vamos a ir a congelar pista y le vamos a dar a aplanar ya tenemos aquí un efecto vamos a quitarle esta salida y vamos a hacer esto ok al compresor se lo vamos a agregar es que no se no se quede con el setchain un ataque y vamos a agregar el setchain ok vamos a seleccionar esto y le vamos a hacer una inversa y le vamos a hacer una inversa y le vamos a hacer una inversa a la minutia Gracias por ver el video.